...porque allí van a jugar la Unión Soviética y Canadá La lógica indica, la lógica del Vasco, que tiene mucho que ver El poderoso equipo soviético va a ganar y en consecuencia la Argentina Rotación perimetral Tikorenko para 3 Bordeo la canasta Repone la Unión Soviética Tenían en pantalla el número 10 de Canadá, Chihuahua Ranger Que quería evitar que la pelota transfusiera los límites de la canasta Alexander Volcón penetra, no vale en mi concepto En doble hay la reposición lateral Tampoco vale el concepto del australiano Ray Hunt Que está marcando la falta personal del número 10, Chihuahua Ranger Repone Tikorenko Ahora la tiene Alexander Volcón Para 3 de metra No Full en ataque de Alexander Volcón Exacto, le había ganado la posición el número 8, Gerald Kazanowski Y Volcón se lo llevó con el brazo, se la quiso robar por arriba Y terminó cometiendo la falta La primera para Alexander Volcón El hombre que también jugó la temporada pasada en la NBA en el equipo Atlanta Hop Kazanowski se apoya en Chihuahua Pelota casi dividida Recupera la Unión Soviética a través de Alexander Volcón Al ataque Venetra Venetra el número 5 Soviético Sok Kemarra Al ataque Canadá Un pase muy exigido del base Repone la Unión Soviética Velocely no llega Alexander Volcón que quiere, no puede Velocely externa Petra Volcón que penetra Gananza 4 a 0 a favor de la Unión Soviética 17 minutos 45 segundos es lo que resta en este partido Chau De frente a la canasta Sí Dos puntos, dos primeros Para Canadá 4 a 2 a favor de la Unión Soviética Está en pantalla En pantalla Lo decía El técnico soviético Vladis Garazas Canadá defiende individual Ya se lo va a confirmar la encina Velocely que gira Se queda corto Tony Sin Al ataque Busca el cristal ofensivo Recupera a Alexander Volcón haciendo una asistencia para Mestra Dos puntos más para la Unión Soviética Ya empezó a funcionar esa máquina destructora que es la Unión Soviética Con simplicidad Tomando los rebotes, saliendo en contraataques Creo que la incógnita estará planteada a Hugo Valentina en saber si Canadá es capaz de soportar el peso físico teniendo en cuenta los fuertes del partido de Canadá Efectivamente Y ahí vemos al arbitro finlandés Karl Julebrand Marcando la falta personal El número 11 Alexander Volcón En la segunda En su cuenta Repone Canadá Kazanowski Para el base Número 10 Granger Recibe de pivote bajo Kazanowski Marra Al ataque en la Unión Soviética Qué bárbaro Alexander Volcón Lo hicimos en la presentación Es una de las figuras de este torneo Él recibió de la torre de los tenis Y cuando cruzó la mitad de acá hizo el cambio de paso Puso la quinta velocidad y se fue Una maravilla lo de Volcón Como para cruzarse lejos del físico que tiene Al ataque en la Unión Soviética Tikorenko Se apoya El soft Alexander Volcón De pivote Un tiro externo para tres Corto La pelota que se va por un costado Repone Canadá Granger Atacando Una asistencia imperfecta La segunda Se hace en ese sentido Incorrecta Granger Quiere habilitar a sus compañeros Lo termina engañando Pero yo recuerdo una frase Que decía Yugolavo Radicor Seravica 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 Un jugador argentino Usted amaga, 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 amaga tanto que engaña a su propio compañero No sirve Tikorenko intentaba para tres No pudo Tampoco de los tenis Tres canadienses contra dos soviéticos Tony Sting Que se apoya Falta en ataque Y muy bien cobrada Por el australiano Reyhan Perfecto Lo estaban tapando muy bien los soviéticos Le iba a hacer la tapa definitiva Volkov Y el hombre canadiense Se lo llevó con su hombro Como ariete Y por eso Falta en ataque Ocho puntos para la Unión Soviética Dos Para Canadá Rezan quince minutos Trece segundos Alexander Volkov Para tres Recupera El número cinco De la Unión Soviética Y senda destra No puede Falta en ataque El número cinco Tikzok Lento el juego Si La Unión Soviética No ha sacado más ventaja Que estos seis puntos Que lleva de luz Porque están fracasando En los lanzamientos externos Cuando entre a meter Va a ampliar Se paró en defensa zonal La Unión Soviética 1-3-1 Una asistencia Para el número quince Canadiense Ricky Fox Detenido con falta Y esta Puede cambiar el desarrollo Del partido Y sobre todo como espectáculo En la tercera Falta personal De Alexander Volkov Comprometido entonces El número once Soviético Teníamos en pantalla Teníamos en pantalla Al doctor Gabriel Miloy De la Selección Nacional Argentina Y mientras se está haciendo esta pausa Sería oportuno Ir hasta Rosario Para ver cómo están Brasil y Australia Y escuchar A Ricardo Porta Y de minuto El técnico Elio Rubens Diecisiete a diez Se le está ganando Australia A Brasil Cuando rezan Trece minutos veintiocho Para que termine la primera parte David Sin posibilidades En ataque Brasil Un estupendo partido En defensa Y ataque de Australia Que está dominando Los tableros Ustedes Gracias entonces A los compañeros Aquí Hubo dos tiros libres Convertidos De parte de Canadá Así con las cifras Ocho a cuatro A favor de la Unión Soviética Detra que penetra Con cristal Ganada Dos más Diez a cuatro A favor de la Unión Soviética ¡Vamos! 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 El número cinco Tik Tok Cuando se va a producir La primera modificación En la Unión Soviética Va a entrar el número seis Líker Persnoy Es un hombre de 2 metros 2 Y de 29 años El ala O escolta Estudencialmente acaba A jugar seguramente Como... Como ala Y se va al banco Alexander Volkov Que tiene tres faltas personales Y yo decía anteriormente Cuando vino la falta Que ya había cambiado otra vez La marca Los soviéticos Estaban siempre individuales Primer... Mejor dicho Adicional De Tommy King Convirtió Diez a siete Ahora A favor siempre De la Unión Soviética Sobre Canadá Restan 14 minutos 18 segundos Sigue en zona Canadá Movimiento de pelota Externo Por parte de Rusia Y Konenko Que hace un pase Interceptado Por el número 15 Fox Contraataque En manos de Tommy King Marra Recupera la Unión Soviética A través del número 5 Sock Una asistencia magnífica Una mague Una falta La falta personal Creo que se le acuerda El número 9 Efectivamente Anthony Sinde Hay un minuto Que solicita El técnico soviético Placamientos A favor del número 6 Víctor Berengnoi De la Unión Soviética En pantalla Primero encestado Segundo intento También convierte 12 a 7 A favor del número 6 Sock Ricky Fox De larga distancia Que no puede convertir El árbitro Entiende Que Repone Canadá Repone Solicin Con Sock Juego externo Ingresó Pascuales Exacto Cambió el playmaker El equipo canadiense Y también hay otro cambio Ingresó el número 7 Martin Recuperó Veloceni Dos soviéticos Contra un canadiense Que lindo lo que hicieron Para mí hubo falta No cobrada Tony Sinde Al ataque El y Pascuales Que amaga Veloceni Que no tiene inconvenientes En recobrar Para la Unión Soviética Entiendo Que este equipo soviético Después también Se lo confirmará La encina Es Inferior Al presentado Por este mismo país En España 1986 Y si por supuesto Acá está faltando Toda la guardia nituana Después le explicamos Tony Sinde Espectacular acción Recuperó Tikonenko Contra ataque De la Unión Soviética Sokis Para Tikonenko Detiene la marcha Detra que penetra Para dos Está fallando De larga distancia La Unión Soviética Tikonenko Tirado del suelo Recuperó la pelota El público Aplauden Le recuerdo Exacto El público Con la Unión Soviética Es la manera De que Argentina Siga adelante Veloceni tapado En forma Magnífica Forzó Y claro Se encontró con un hombre De su talla Acá hay equivalencias En altura Va a haber dos cambios En la Unión Soviética Ingresa el número 10 Sergey Pasarevich Se retiró El número 5 Tim Sok En los canadienses también Hay sustituciones Se va el número 15 Rick Fox Y también se va El número 9 Anthony Sims Ingresó el 4 John David Jackson Les recuerdo entonces La Unión Soviética 12 puntos Canadá 7 Poco goleo Restan 12 minutos 13 segundos Y el 14 También ingresó en Canadá 2 Se sigue defendiendo En zona Canadá Eso va a seguir así Hasta que la Unión Soviética Encuentra la mejor Circulación externa 30 segundos De posesión De pelota Esto Lo explicamos bien Hugo Cómo no Un equipo tiene que tirar Al seso rival No más allá de 30 segundos Si no lo hace Saca el rival Como se pudo observar recién Se prepara Kastanowski En Canadá Al ataque El equipo Rojo En esta oportunidad Con vivo blanco Con la pelota Un lanzamiento externo Lanzamiento Marrado Un nuevo tiro Marrado Un problema Con demasiada parábola Con demasiada parábola Cuando hay un cambio Sale el veterano Jim South Y vuelve a rectángulo De juego Gerald Kastanowski Resigna centímetros El equipo canadienses Ni de 2 metros Si presiona Si presiona en toda la cancha Canadá Mueve la Unión Soviética Betra Que asiste al número 6 Que tira parado Y convierte Vos fijate Que paradoja Juan Cuando estaba marcando Zona Canadá La Unión Soviética No convertía Ahora que lo salió a presionar Le convierte De posiciones exteriores Una asistencia perfecta De Pascuales para Nacho Cuando la pelota iba a entrar Un compañero canadiense La reventó Contra ataques soviéticos Que tremendo Ganasta Hubo una falta En ataque Muy graciosamente Pasarelli Le indica Al árbitro australiano Ray Hans Que a él Lo estaban tomando de brazo Como no se puede entender Idiomáticamente Apeló Al idioma universal De los ademanes O de los gestos Le tomó el brazo El árbitro Se lo puso Entre el suyo Y no lo quería llevar a bailar No, no, no Canadá al ataque Vente La Unión Soviética 16 a 9 Un tiro imperfecto De Pascuales Quería recuperar Walton Después Pascuales No pudieron La ofensiva es de Rusia Tikonenko para 3 Oh, que puntería Unifle Se le fue nuevamente La Unión Soviética Sacó la ventaja máxima 10 puntos 19 a 9 Cuando restan 9 19 Jackson Que quiere penetrar Lo consiguió a medias Balmoteo Defendiendo la pelota Por parte de la Unión Soviética Petra que asiste Ahora a Tikonenko Se apresuró Se apresuró Tikonenko El recobre de Walton Se apoya con Pascuales Pascuales Kasanovsky Con medio gancho El rebote es del número 12 De la Unión Soviética Jugaret Una asistencia Falta en perjuicio de Tikonenko Ahora sigue el partido Han levantado La Unión Soviética Después del minuto que pidió Blaga Jarasca puso el pie en el acelerador Se despegó Ahora que solicita minuto Es Kenshin Y nosotros también Por este minuto Nos vamos inmediatamente Yaruna Machuleni Un jugador fantástico Que juega en la NBA En el Golden State Warriors Son 4 hombres muy importantes Que indudablemente Pueden hacer resentir el poderío Pero la Unión Soviética Es tan potente Tan poderosa Que sigue funcionando Plen Y sacando más ventaja Tikonenko convirtió El primer tiro libre Hace lo propio Con el segundo 21 puntos a 9 Restan 8.43 Y mira que pocos puntos Canadá 9 puntos solamente Y restan 8 minutos 35 segundos También es bajo El gol de la Unión Soviética Porque al principio Tuvo mucha imprecisión Jackson que penetra Hermoso El doble conseguido Contraataque fulminante De la Unión Soviética Que tapa Si pero se golpeó Se golpeó Muy rudamente Como podemos apreciar En imagen El canadiense Porque la tapa fue terrible Pero creo que golpeó Con su frente La cabeza Del soviético Y por eso quedó Ahí Eric Pascual le pide inmediatamente Que lo asistan Se toma la boca Puede ser con los dientes Ya va pegado Contra la nuca Ahí está Observen ustedes Los aplausos de fondo 21 puntos a 11 A favor De la Unión Soviética 8 minutos 22 segundos Es lo que resta Ya se pone de pie El número 14 Roy Bolton Un hombre muy fuerte Muy poderoso Un forward Intimidador El golpe es En la boca Debajo de la nariz Ahí se va tomando Puede tener un corte A ver si es externo o interno Ya se produjo además La sustitución Ingresó en Canadá El número 11 Tan Lever 2 metros 1 De estatura Al ataque La Unión Soviética Tikonenko Mueve la pelota En forma externa Creo que marca zona Canadá Tikonenko que no puede Ahora si el número 12 Que convierte de izquierda El nombre es Zugaret Pascuales Raudamente Asiste muy bien A Kazanowski Cristal y doble Que ritmo Una falta no cobrada Que ritmo de juego Les decía Tikonenko que amaga Va a penetrar Para dos No puede Dos palmoteos Finalmente recibe Cachun Pascuales que asiste A Kazanowski No miró el aro La pausa Kazanowski De medio gancho Si Doble Y de buena factura Le ha hecho dos dobles Consecutivos Kazanowski con ese remate El número 10 Soviético Con la pelota Masareli Es detenido Con falta El número 6 De Rusia Verenoy Talmiguer cometió la falta La primera Hay reposición De un lateral Le recuerdo 23-15 a favor De la Unión Soviética Los dos tienen 7 faltas A partir de ahora El que baje la mano Tiene la regla de 1 y 1 En lanzamiento libre Piconenco Se apoyó Lateralmente Un tiro para 2 Recobra la Unión Soviética Está perdiendo En ese sentido Canadá Un nuevo ataque Piconenco que mueve por afuera Verenoy Asiste al número 7 Debajo de la canasta Es muy chiquito Verenoy Para 2 No sirve Tercer intento De la Unión Soviética No tiene recobre Canadá Ahora Ticonenco Para 3 Triple La pelota Se introdujo limpia En la canasta Y K Se sale Como ocurriera Días anteriores Le recuerdo Que para que sea Válido Convalidado el tanto Debe penetrar todo el canasto Contraataque de Rusia A través de su número 7 Cristal No Recobre ofensivo Cristal Sí Canasta La Unión Soviética 28 a 15 Máxima diferencia De juego Sobre Canadá Una falta En perjuicio del número 11 De Canadá Millor Y vuelve Al rectángulo de juego Jim Sout Para tratar de equiparar Con sus 2 metros 16 Lo que les apuntaba Antes Juan Cineros De la manera Que tomaba recobres El equipo De la Unión Soviética Y no solo tomaba recobres Sino que además Rectificaba lanzamientos Corresponde Dos Tiros libres A favor de la Unión Soviética A favor de Canadá El primero Encesado Va por el segundo Ustedes lo tienen en pantalla Al número 11 También convierte El jugador Líger Líger de Canadá Presiona No tiene éxito Con la presión De dentro del jugador Soviético número 7 Se dio la pelota al árbitro El árbitro no la toma Contraataque de Canadá Pascuales que tiró mal Ahora la recuperó Pascuales que intentaba Hay una falta El falta en ataque El falta en ataque Claro Roy Fox no podía entrar De ninguna manera Y quiso poner su pecho Cuando hay otro cambio En la Unión Soviética Vuelve al rectángulo del juego Gunder Petra Y se retira El número 10 Sergei Basarevich Al ataque de la Unión Soviética A este punto En esta primera parte Le quedan solamente Cinco minutos Cuarenta segundos Once puntos De diferencia A favor de la Unión Soviética Detra Venetra A media Viconenko Mueve muy bien La pelota a la Unión Soviética Para tres Ahora triple Del número 7 De la Unión Soviética Del Echenko Que Lleva la diferencia A 14 Siempre A favor de la Unión Soviética Tiro apresumado De Jackson Tirol Que estaba solito No lo consiguió el doble Ahora se le escapa El gigante canadiense Que velocidad De la Unión Soviética Que es lo que hizo Tirol Tirol Una maravilla Lo de Tirol En menos contraataque Que es velocidad Amagó cruzar Para la asistencia Él se fue solo Esto es Vázquez Señora Esto es una maravilla Un parche Interceptado Del número 6 soviético Berendoy Otro cambio En Canadá Está buscando Tratar De descifrar Esto Que es la Unión Soviética Y no puede Vuelve al rectángulo de juego Anthony Semes Y se retira El número 4 John Deddy Jackson Ustedes tenían En pantalla El marcador 33 puntos A 17 A favor De la Unión Soviética No encuentra Canadá La media distancia Contraataque De Tikonenko Y el otro No cobrada Sí señor Había falta muy rara Rick Fox Le tomó el brazo A Tikonenko Pero qué disciplina Que tienen los soviéticos ¿Eh? Mirá lo que le pasó El fútbol Es verdad El número 15 De Canadá Ricky Fox Que no puede introducir la pelota En el sexto Sigue siendo más La Unión Soviética Enseguida se lo va a explicar La Argentina Una pelota Sí señor Penetró Todo el mundo esperaba Una asistencia lateral Y terminó todo Con una falta De El número 12 Jim South Y mientras estamos En esta posa Porque hay un minuto solicitado ¿Cómo seguirá El partido En Rosario? ¿Seguirá ganando Australia O habrá levantado Brasil? Se lo preguntamos Daría la sensación Hubo también De que El fuerte juego De Canadá Ha hecho Una debacle Físicamente también Lo veo muy Con los brazos caídos Al Canadá Además sin aro Y sin vigor Lo que pasa es que También Ellos están sufriendo Lo que quedó de rezago Del partido de ayer Partido que fue muy duro Con un gran desgaste físico Y que además Seguramente Le está pegado En lo profundo De su espíritu Porque ellos tenían Hay que recordar El partido ganado Y la Argentina Lo dio vuelta Con fervor Y casi milagrosamente Tiene que tener mucha temblanza Anímica Para poder dar vuelta Una circunstancia como esa Menechenko Convirtió dos tiros libres Más para La Unión Soviética Souk Descuenta Con un doble Debajo del cristal ofensivo Defendido por Rusia Y el escorre Y el escorre ahora Cuando restan Cuatro minutos exactos 35 puntos A 19 A favor De la Unión Soviética Movimiento externo Ha salido El individual Canadá Después del minuto Una madre Número 7 Soviético Dos canadienses Que se molestan Y otro cambio Unión Soviética Vuelve la torre Alexander Bersen Dos metros catorce Y se retira El número 12 Que es muy buen desempeño Y por eso aplaudido por la gente Dimitri Zucarés Un reboteador bárbaro Metra Que lo asiste Al número 8 Soviético Lo faltó De 2 metros 6 centímetros 32 años Y que juega de pivote Y que aumentó las cifras A favor de Rusia Una falta ¿De quién fue la falta, Hugo? No hubiera dicho La falta personal del equipo soviético Estamos repasando los números El número 12 me parece Exacto Es la primera Sí, señor A Ricky Fox Que convirtió El primer tiro libre Segundo intento también positivo Presión a Canadá En todo el terreno Zafa de esa marca La Unión Soviética Zafa a medias Pascuales que recuperaba Sí Recuperó Convierte en un doble De gran factura Aplaudido por todo el público Aquí en la ciudad de Córdoba Ha tenido un gran rendimiento En todo el certamen En la ciudad de Córdoba Y en la ciudad de Córdoba Una falta En perjuicio de Rusia Él y Pascuales la cometen Él dice que no Es uno y uno Porque ya los dos Superaron las siete faltas personales Les recuerdo 37 puntos Dos A 23 A favor De la Unión Soviética Uno Más uno Y con este resultado Y este desarrollo La Unión Soviética Le está sellando A la Argentina Los pasajes Para el Lunapar de Buenos Aires Sí señor Tendremos que esperar El transcurrir del tiempo solamente Primero convertido Segundo también A través del número 8 Soviético Los pasajes Pascuales al ataque Indica La coordinación fija A seguir Tony Kinsch Que no puede Ahora penetra Lanzamiento Convierte Y hay una falta Ahí está marcando Del número 11 No, perdón No puede ser nunca del número 11 Ah, en ataque Ahora si Míger Se estaba abriendo camino Para que pudiese lanzar al cestro Sim Y por eso Le ha cobrado la falta personal Al jugador canadiense Explicamos entonces De que valió el doble El jugador canadiense Como la acción había terminado Corresponde En la falta personal Uno Más uno Que lo concreta Beresnoy Se gana un adicional Segundo intento También positivo También positivo 41 puntos A 25 Siempre a favor Del equipo soviético Vamos a ir A Rosario A ver que pasa En ese primer tiempo Entre Brasilio 3 Escuchamos a Ricardo Por favor Este momento termina En la ciudad de Rosario La primera etapa Se está cerrando El grupo B Del campeonato mundial De básquetbol 1990 Brasil Le está ganando En forma muy ajustada En un marcador Muy cerrado A Australia Por 32 A 29 Levantó Brasil Por capacidad de lucha Pero La nota más marcada Fue el quedo de Australia Que estuvo 4 minutos Sin convertir Aquí en Córdoba Un ataque canadiense Un tapón Sin que amaga Muy bien Detenido con falta Qué difícil que es Tratar De intentar algo Aunque sean las cercanías Del aro defensivo soviético Son todos hombres muy altos Y además de ser muy altos Son muy buenos defensores Vuelve al rectángulo del juego Este formidable lanzador Que es Tico Denko Y se retira El número 6 Tico Restan En la subse de Córdoba Dos minutos Tres segundos Toni Sim Convierte el primer tiro libre Lo tienen en pantalla También Hace lo propio con el segundo Presión a Canadá Zafa Con un apoyo sobre Tico Denko Cruza muy rápido la cancha Que bien salieron De la presión Petra Amagri Del número 7 Cristal Canasta Fantástico Lo de Melechenko 43 a 27 Zao En posición externa Toni Sim para 3 Intento fallido de 3 entonces Tico Denko que se equivoca Pascuale que recupera Canadá al ataque Una penetración Una penetración Cristal y doble Muy bien Buena acción de Canadá Pero una acción de Pascuale Fundamentalmente En la asistencia Que es el hombre más importante Que tiene el rectángulo del juego El equipo canadiense Llevada a doble Por Miller La Unión Soviética Al ataque Tico Denko con el balón Quedan 54 segundos Penetra nuevamente el número 7 Soviético La hace bien Velocenik lucha Recupera Casi sin saltar Petra Para el número 8 Que es detenido con falta Le pegaron en el brazo Los colegiados no lo detienen así Tony Sinch Ataca el cristal ofensivo Nuevamente El jugador número 11 De Canadá Lizer Descuenta las cifras 24 segundos Lo que queda 43 puntos a 31 A favor de Rusia Ahora está haciendo control El equipo soviético Para cerrar el juego Con un lanzamiento Que sea más favorable Va a buscar la selección De su tío Que puede ser de 3 Si es exterior O buscando la penetración Para resolver bajo el sexto Hay falta en ataque De Alexander Velocenio En percusión de Jim Sout Bien gobrada Por el terreno Reyhan No corresponde Uno más uno A pesar de que los dos equipos Están con ocho faltas Hay un cambio Quedan 6 segundos Ingresa al terreno del juego Quiere ingresar Martin King Lleva a Jim Sout Claro van a buscar La transición en ataque rápido Y Sout no llega Le cuesta trabajo Son 36 años Y además hay que llevar encima El lanzador externo Buscando un alcance De un triple Para chicar Pascuales Esto se termina Tres segundos Dos Tiró para tres El número quince Valía Si lo hacía Pero finalmente Marrón Cuarenta y tres puntos Para la unión El número once El número once Que esmarra Un rebote Que se queda La pelota Tijonenko Go Marcando individual Canadá Petra que se apoya Tijonenko Petra que da un mal pase casi Reingresó Alexander Volkó Ahí va a tirar Ahí va a tirar No, prefiere apagar Le sacan la pelota Muy bien Contraataque de Canadá Detenido con falta A media Porque convierte Ahí Nigro es un hombre Muy potente Entonces Esa fuerza Le permitió A pesar de que le estaban Enganchando el brazo Convertir este doble Y tiene Como dice Juan Cinegos Un adicional Supremio Muy bien Cuarenta y tres A treinta y tres A favor de la Unión Soviética Convirtió el adicional Repone Alexander Volkó Descontó En este comienzo De la segunda parte Canadá Petra Tikonenko Tock Volkó Tirocilla Velocely Falta Falta del número doce Jim Sout En el perjuicio De Alexander Velocely Corresponden Dos tiros libres En la tercera falta Por esa parte Como se ve en pantalla De la torre canadiense Que mide dos metros Dieciséis centímetros Primer tiro De Velocely Convertido Va a intentar El segundo Marro Pascuales con la pelota Lo asiste a Tony Sims No tiene lugar Lo tapa Velocely Responde Canadá Sims quería pasar por donde no se puede Y no se debe a Andro Presanal Porque hay otro cambio Entra Mocchi Y se va Jim Sout Repone igualto Un lanzamiento de tres Triples Para el equipo de Canadá Que acerca Estrella las cifras En el marcador Y que resultado Que le ha dado Al técnico canadiense Kenshin Dan Mieger Esto quizá es producto De lo que dijimos antes Mieger ayer jugó Muy pocos minutos Está fresco Cuarenta y cuatro A treinta y siete Volkov Que no podía Petra Alexander Volkov Tijonenko Velocely Que va a tirar Se queda corto Male Gigante soviético Para tres Nuevamente De Canadá Marrado Tres Contra dos De la Unión Soviética Tijonenko Canasta Excelente Contraataque El ABC del Bunker Las tres calles Además Puso todo el cuerpo Y su voz dentro 07 de estatura Para asegurar El lanzamiento Contra WC Y aguantar Y perdón Y aguantar la carga del rival Señor Pascuale al ataque Walton Para dos Doble Dos tres Tres Triple Triple Cuarenta y seis Puntos a cuarenta Que viene Canadá Y a sufrir señores Diecisiete minutos Tres 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 Se acercó Canadá el marcador y con esto, el aliento para la solía de su cuerpo. Deterido a Velocely con falta. Me cuesta mucho en esta segunda parte llegar a la Unión Soviética. Es una marca más agresiva la que hace Canadá, por eso. Y Canadá que ha encontrado la media distancia que no la tenía en la primera parte. Velocely detenido con falta. Claro, primero Velocely como si fuese un mosquito. Se sacó de encima Pascual, el poder Pascual fue altísimo. Después le cometieron la falta personal. Ahí la está marcando el árbitro, el número que... La segunda. Allí está la repetición. Velocely en su primer intento. Le recuerdo que Velocely no es un buen lanzador de tiros libres. No, además, recordemos, Velocely en toda su campaña, él se ha destacado por sus lotes defensivas, no ofensivas. Y en este certamen funcionaba bien el ataque porque lleva mucha diferencia de sentimientos. Cuando se encuentra con gente alta cambia mucho la cosa. Volvió a amarrar, Canadá al ataque, Pascuales, Granger, asistencia, falta para mí. Ahí está la repetición. Corresponde, perdón Hugo, la primera falta personal de Ticonenco. Y decíamos que corresponden dos tiros libres. Se ejecuta el primero, el número 7 de Canadá. Kane. Es su primer punto. 46 puntos a 41. Enboca también el segundo. El público argentino que estaba tranquilo empieza a ponerse nervioso. Ahora surge el aliento hacia la Unión Soviética. Volcó que penetra, qué fuerte, qué falta. Falta personal del número 7, Martin King. Pero Volcó, además, ahora le cuesta trabajo penetrar porque se encontró con otro hombre que tiene pinta de leñador. Que es el número 11, Dan Míger. Fuertísimo. ¡Giro, tiro, tiro! Se quedó corto Volcó. Segundo intento amarrado. Hay una falta en ataque de Veloceni. Estuvo abriéndose el paso con los codos. Esos sirvidos que se pusen de fondo en la impaciencia del público. Que se da cuenta que Canadá se está acercando y la Unión Soviética está jugando muy, pero muy mal. Y que está pasando su primer pasaje del partido. Y que de alguna manera interpreta que la Unión Soviética no va para adelante. Cuatro tiros libres, errados consecutivamente. Recupera el número 14 de Canadá. Walton. Contraduce en doble ese recupero. Solamente a dos puntos. 46 a 44 a favor de la Unión Soviética. Se hace lento el juego. Alessander Volcóz que penetra. Ganasta. Granger que ataca a Volcóz. Lo voltea. Recupera la Unión Soviética. Se lanza en contraataque. Tres contra dos. Una asistencia perfecta para Vestras. Ganasta. Se recuperó 50 puntos a 44 a favor de la Unión Soviética. Restan 15 minutos 45 segundos. Pascuales con Granger. Walton. Buscando entrar por donde no se podía. Y falta de Volcóz en la cuarta. Va a haber un cambio en Canadá. Va a retornar al campo de fuego el número 15. Rick Fox. Me parece que se va a Míger. Que estaba cansado, claro. Le tocó bailar con la más fea. Tuvo que luchar. Le dio un gran rendimiento a su equipo. Y es el goleador. Tiene 12 puntos en su vez. Reclamaba Alexander Volcóz. Ahí va a haber un cambio en la Unión Soviética. Entra el número 6, Víctor Pérez Noé. Se va a Volcóz que tiene 4. Y también ingresa el número 10, Sergei Basarevich. Y se va el número 5, Iksok. Decíamos que reclamaba Volcóz y entendía que no había sido falta. Repuso Canadá. Un lanzamiento corto. Fue una falta cuando intentaba Walton levantarse. ¡No! ¡No! La falta se la cobraron a Alexander Velostenny. Pero el que había metido primero la mano era el número 4, Gunter Vettra. Y la tercera falta personal del gigante soviético Alexander Velostenny. La recuperación de Canadá no hace nada más. Y nada menos que sembrar el pánico entre los aficionados argentinos que están presenciando este juego y también, por supuesto, los televidentes. Particularmente, creo que es el único que haces aplicable una cuota de emoción a la definición. Pienso que la Unión Soviética va a resolver el partido a su favor. Walton convirtió los dos tiros libres. Aliento del público hacia la Unión Soviética. Tetra, que apoya con el número 6. Detenido con falta. La falta del número 15, Rick Fox, en perjuicio del número 6, Beresnoy. Repone Beresnoy del costado derecho. Intercepta Rick Fox. Tiene que volver de nuevo con la misma acción. Se complica un poco. Recibió Vasarevic, que hacía picar la pelota. Se apoyó Tetra. Beresnoy, Tetra. Circula exteriormente la Unión Soviética para 3. Kikonenko que recobra. Vuelve a armar el ataque fijo la Unión Soviética. Pase profundo para Melos-Tenis. Interceptado a medio. ¿Cómo le cuesta reponer la pelota en cancha? Y Kikonenko para 3. Un rebote largo. Un canadiense que toca. Era el número 7. Kane. Le cuesta en esta segunda parte a la Unión Soviética llegar en la ofensiva. Le cuesta muchísimo porque lo han cerrado fundamentalmente bajo el peso. Le tenía una gran supremacía. Por eso va a entrar al terreno de juego otra vez. Y mi chiquita de fundarlo. Usted va a ir en su hombre. Está saliendo al exágeno de Melos-Tenis. Que no ha tenido una situación muy lucida esta noche. Acá va a volver a ganar en los tableros el año 8-10. Betra que intentaba. Fuego externo. Penetración del número 10. No había sido detenido con falta. No vale el doble. Eli Pascuale cometió la falta. Le cerraba el paso cuando lo había superado. Estaba quebrando la línea defensiva. Y Eli Pascuale convierte su segunda falta personal. El coricho comete su segunda falta personal. Están pidiendo que sequen. Está calurosa la noche aquí en Córdoba. Y un poco húmeda. Entonces la transpiración. Los hombres cuando van al piso ahí están pidiendo que sequen. Fue la acción anterior donde cayó Tikonenko después de lanzar el triple. Están muy transpirados los jugadores. Y ahora han cejado el parque. Repone Tikonenko. Pase externo. Betra. Tikonenko nuevamente. Para tres. Triple de Tikonenko a favor de la Unión Soviética. Estira las diferencias a siete puntos. Una buena asistencia del número 15 Fox. A Walton convertida en cobre. 53 a 48 el marcador. A favor de la Unión Soviética. Falta muchísimo tiempo todavía. Tres y cuarenta. Pastarelli. Ahora Betra. Ahora Beresnoy. Un tiro exigido. De dos puntos. Convertido. 55 a 48 indica el marcador cuando restan trece minutos diecisiete segundos. Pascuales haciendo botar la pelota. Tony. Sin. Se apoyó con Walton. Rebote el arco. Recupera Tikonenko. Betra. Pastarelli. Betra. Tikonenko para tres. Rebote largo. Fox. Que penetraba. Interceptó Tikonenko. Tres soviéticos contra un canadiense. Tikonenko cana. Que jugador es ese Tikonenko. Dos metros siete. Pelió la pelota. La quitó. La interceptó en defensa. Fue buscando. Hizo la pausa para recibir la descarga y entrar en bandera. Ocupando la tercera calle. Algo tan importante. Una falta. Para tres salas soviéticos. Se entiende que fue la etapa lística. Tres soviéticos contra un canadiense. Pero en cambio. Ray Han del ámbito australiano. Dice que falta el número 12. Dimitri Sukarev. Cuando hay cambios. En el equipo. De los. De Canadá. Vuelve Steve McRanger. Para tomar la base. En lugar de Pascuale. Y retorna Tim Liger. Y va al banco a descansar. Dwight Wharton. Muy bien. Les recuerdo. Último partido aquí en la subse de Córdoba. Importante por la definición. Y fundamentalmente para Argentina. La Unión Soviética. Está derrotando. 57 puntos. A 48. Sobre Canadá. Tony Tim. Se lleva convertido. 7 puntos. Barra su segundo tiro libre. Seguido. La Unión Soviética al ataque. Tikonenko. Detenido con falta. Tikonenko se ha echado. La responsabilidad. De todo el funcionamiento soviético. Sobre sus espaldas. Y está demostrando su clase. Ahora lo obligó a Dan Liger. A cometer la tercera fase. Se ha bien convicado. La pinta. Se le fue por calle del fondo. Y va a haber otro cambio en Canadá. Vuelve el número 4. John David Jackson. Y se retira el número 9. Anthony Sim. No le pone Tikonenko. Todavía no. Pedían 5 segundos los canadenses. Yo creo que tenían razón. Penetración del número 10. Sovietico. Qué bien se la hizo Basarevi. Almejando la cifra. Walton. Para 3. Corto. Recuperó Basarevi. Sacó muy bien la pelota para Betra. Y contraataque sovietico. Canasta. Canasta. Con Tundén. Muy buen contraataque sovietico. Hay minutos que pide que enciende. Rick Fox. Ingresó como va a ser el número 10 canadiense. Ranger. Ranger. También Jim South. Jim South puso mucho más altura en el rectángulo de juego al técnico canadiense para tratar de buscar por ese lado lo que no encuentra desde posiciones exteriores. Basarevi que se apoyaba con Betra. Chicoanenco para 2. 2 puntos más para la Unión Soviética. Al ataque canadá. Sigue botando la pelota del número 10. Detenido con falta. Para mí no vale. Para Darvillo tampoco. Ahí está marcando la falta personal del número 12 Dimitri Ducareo. A partir de ahora cualquier infracción, o sea cualquier falta personal será la ejecución de uno más uno. South de una posición que no es la correcta para él. Un lanzamiento muy largo. La pelota corta recuperó Rusia. Que va al ataque número 10 soviético. Detenido con falta. Y estuvo muy bien el árbitro finlandés Hugo Bravo. Ranger se bajó la mano muy duramente. Dijo que el soviético va a salir. Se iba a enojar en este interpuso. Ranger lo fue a buscar otra vez. Pero estuvo muy al punto del juego del finlandés Hugo Bravo. Y evitó que hubiese pasarse la cosa mayor. Mi señor, además lo tomó para que se terminara de caer. Y lo aseguro al tapiz, eh. Va a haber otro cambio en Canadá. Se está preparando. Va a ingresar por primera vez en el partido. Andrew Steinfeld. Dos metros cero siete. Es un juvenil. Terce. Basarevic. Convirtió el primer tiro libre. También el segundo. El score. Favorece. El tanteador. Favorece. 65 puntos a 48. A favor de la Unión Soviética. Cuando restan 10 minutos 58 segundos. Reingresó Kastanom. Un pase profundo para sólo un gancho. La falta personal antes. Ahí se va a producir el cambio que decíamos. Ingresa el número trece, Andrew Steinfeld. Se retira el número ocho, Gerald Kastanom. La falta la cometió Víctor Beresnoy. Y en la tercera. ¡Go! Convirtió el primer tiro libre. También positivo el segundo lanzamiento del tiro libre. La Unión Soviética a través de Siponenko. Asistido el número doce de la Unión Soviética. Y Gareth que convierte en doble su tiro. En este momento ya creo que la Unión Soviética ha vuelto a manejar el partido. Como debía. Y fue un poco también lo que anticipábamos antes. Liger sigue implacable. El mejor jugador canadiense. El número once. Dan Villa. Convirtió un nuevo doble para su equipo. Cuando el número diez soviético pasareli. En impecable acción convirtió. Ahora le devuelve la tensión. Kringer. Partido de ida y vuelta. Quería recuperar Dave Jackson. No lo consigue. Fue pase el soviético número diez. Sí, sí. Además tiene un cambio de paso fantástico. Tikonenko para tres. El número doce soviético recuperó. Destra. Tikonenko que penetra. Acción. Tupida. Como juega. Canasta. Ese hombre que penetró picando. De izquierda al centro. Del trapecio canadiense. Mide dos metros cero siete señores. Y hay dos cambios en Canadá. Vuelve Eli Pascuale. Vuelve el número siete Martin King. Y Jim Saul. Que había cometido la falta. Porque no podía parar. Se retira. Tikonenko por otra parte. Es el goleador del partido. Ahora con este simple. Tiene veintidós puntos. En su cosecha personal. Muy bien. Setenta y dos puntos a cincuenta y cuatro. Está venciendo a la Unión Soviética de Canadá. Resta. De juego nueve minutos veintisiete segundos. Pascuale para dos. Sí. Canasta. Sí señor. Descontró la cifra. Setenta y dos a cincuenta y seis. Presiona Canadá. Dando el último. Yo diría. Intento de revertir algo que parece casi lejano. La clasificación. Se juega. Se juega la última fincha. Sí señor. Al ataque Jackson. Para dos. No pudo. La pelota para mí estaba afuera. Hay una falta. Número diez. Soy épico. Sergi Pazarevic. Uno y uno. O uno más uno. Como usted prefiere. Esa es la regla aplicada en esta falta personal. El número trece. El número trece. Espérense. En su primer intento. Convierte. Hay una agresión mutua. Sí, sí. Se enojaron ahí. Entre el marcha. Y se interviene. Y el número seis. Víctor Beresoy. Que ayer ya demostró. Que era un hombre de pocas pulgas. Cuando aplicó un puntapié. En el banco. De. El equipo. Egipcio. Víctor. Beresoy. Sí. Recuerdo perfectamente que ayer. Un poco díscolo. Lo digamos. Sí, sí. Pero ha encontrado un buen contrincante. Te digo. ¿Quién tiene lo suyo? Stenfeld. Que convierte nuevamente. Se complica la Unión Soviética en la salida. No. Ahora pasaron bien. Vestra que asiste al famoso Beresoy. Por lo díscolo. El público empieza a aplaudir. Ha sufrido mucho en esa subsede. Tikonenko como puede. Cuando la pelota descendía es detenida. Corresponde convalidar ese doble. Y 24 puntos en la marca personal de Valery Tikonenko. Granger. Con cristal. Nuevo doble. No. Fue de Digger. Digger. Digger que es el goleador de su equipo con 18 puntos. Dice no. Al ataque de la Unión Soviética. Para tres. Rebote largo. Kane que recuperó la pelota. Pascuales que se lanza al ataque. Amaga. Buena asistencia. Le pega Kane. Bien cobrado. Repone la Unión Soviética. Y va a volver a retangular el juego. Valery Boydko. Pero creo que sería conveniente. Como este partido ya se va diligenciando. Vamos a pasar a la conexión en Rosario. Allí están jugando Brasilia-Australia. Allí están Ricardo Porta y David Carlin. Seguimos entonces. Volkov ingresó al rectángulo de juego en reemplazo de Zuccares. Y también volvió. Y con esto que lo asiste a Velocenis. Falta. Falta del número 11 de Canadá. Dan Milo. Yo antes dije que tenía pinta de leñador. Ahora afirmo. Es un leñador. Sí. Harta falta personal de este hombre. Que tiene una muy buena producción individual. También en ataque. Convertió 18 puntos. Este es el goleador de ese equipo. Digo que Velocenis la iba a reventar. Si no le hacían falta. Confirmando de que no es un buen lanzador de tiros libres. Marra el primero Velocenis. Convierte el segundo. Pascuales. 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 7.40 es lo que resta. 75 a 60 a favor de la Unión Soviética. Volkov con Tikonenko. Petra. Tikonenko. Pase largo para Alexander Volkov. Intenta penetrar. Lo cierran bien. El base soviético que pierde la pelota. Jackson que la salva. Canadá que lanza para tres a través de Pascuales. Jackson que recupera. Tres canadienses en el rebote. Cristal y doble. 75 a 62. Que complica la Unión Soviética. Un nuevo doble de Jackson. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Lo están presionando muy bien. Que no se dieron cuenta de la salida que hace siempre la Unión Soviética. Busca un lateral. De hecho, con esa jugada. Ahí van a presionar. El número 7. Oleg Tendeleschenko. Y se retira el número 4. Kultar Petra. Está presionando muy bien el equipo canadiense. Y otra vez notable tarea conductiva de Eli Pascuales. Al ataque Rusia. Pazarevic con la pelota. Que apoya en Volkov. Alexander que hace botar la pelota. Va a tirar para tres. Corto el lanzamiento. Recupera. Muy bien. Walton. Canadá buscando. Revertir la suerte. De este partido. Falta del soviético número 6. Beres Noy. Discuten Pascuales con Beres Noy. Y creo que es oportuno, a pesar de la levantada de Canadá, ir a la definición de lo que está aconteciendo en el estadio de Newell's or Boys de Rosario entre Brasil y Australia. Escuchamos nuevamente a Ricardo Porta y a David Carlin. Muy bien. Va a lanzar. Pascuales convierte el primer tiro. Vamos a dar el score porque se ha complicado aquí también para la Unión Soviética. 75 a 68 porque convirtió el segundo. Restan 5 minutos 45 segundos. Eso no hace nada más y nada menos que poner una cuota de suspenso. La Unión Soviética a través de Veloceni que no miró ni el aro. Alexander Volko que penetra. Se apoya en Veloceni. Pelotas externas. Ahora una interna. Intercepta Pascuales. Saxon que convierte. Dramático. La Unión Soviética con Volkov. Canasta. 77 a 70. Restan 5 minutos 5 segundos. Una eternidad de básquetbol. Colazo, colazo absurdo del número 6 soviético Víctor Beres Noy. Pero había anterior... Vamos a explicar. Anteriormente Steyfels le cruza el paso. Beres Noy que es un hombre de poca fulga le aplicó un colazo. Era una jugada descalificadora. Había falta personal, es cierto. Primero del canadiense. Pero a Beres Noy, que ya tiene antecedentes, le correspondía una sanción muy dura. Al ataque la Unión Soviética. Y Coneco con la pelota, la cruza para Volkov. Amagó muy bien el número 6, Cristal y Canasta. 79 a 70 ahora. Todo lo que tiene Víctor lo tiene de buen jugador. Sí señor, muy efectivo aparte. El número 6, Beres Noy. Walton, para dos. Gana. Excelente lo que hizo. Presiona Canadá. Una falta de Walton. Hay un cambio. Vuelve Gerald Kazanowski y se retira el juvenil número 13, Andrew Steinfeld. Corresponde 1 más 1. El ejecutante será, digamos por otra parte, que en Rosario Australia le ganó a Brasil 69 a 68. Y cambió el mapa clasificatorio de esta zona. ¿Debe quedar Italia afuera? Vamos. Embocó el primero. El número 7 soviético. Barró el segundo. Pascual el ataque. Una asistencia a Kazanowski. Cristal. Gana. Excelente lo de Canadá en esta acción. 80 a 74. Restan 4 minutos 9 segundos. Walton y con Encon. Alexander Volcoque. No mire el aro. Amaga. Penetra. Ganaza. Pascual el ataque. Se apoyó con el número 8, Kazanowski. Walton en posición externa. Una intercepción. Y con Encon que lo asiste muy mal al número 10, Basarevic. Y este partido está 82 a 74 a favor de la Unión Soviética. 3 minutos 29 segundos es lo que resta. Jackson. Penetrando. Cristal doble. Doble de Canadá. 82 a 76. Alexander Volcoque. Alexander Volcoque. Basarevic. Que penetra una asistencia interceptada. Repone la Unión Soviética. En cada pelota defensiva Canadá se juega la vida. Va a reponer Ticoneco. El público es petante y en silencio. Unos teneres aplausos. Alexander Volcoque, que me parece que caminó. Ticoneco que amaga. Detenido con falta. Tremendo. No cobrada. Canadá de ataque. El número 7 canadiense que convierte un nuevo doble. Esto se pone, señores y señores, al rojo vivo. 82 a 78. A favor de la Unión Soviética. Qué susto, señores. Posición externa para la Unión Soviética. Penetra el número 10. La pelota que bordea el aro. Canadá al ataque. Bascuales que lo asiste a Kazanowski. Pobles. Triple. Triple. 82 a 81. Crece el aliento para la Unión Soviética. Rusia, Rusia. 1'56. Qué momentos. Alexander Volcoque penetra. Detenido con falta. Protesta todo el banco canadiense. Quieren alegar que caminó, pero hubo falta muy clara de Kazanowski. Se ha puesto el partido al rojo vivo. La Unión Soviética ha entrado en un pozo del que no puede salir. No le funcionan sus individualidades más resonantes. Caso de Volcoque va a ser los lanzamientos. O de Kijonenko. Y Canadá que se está jugando el todo por el todo. Alexander Volcov convierte su primer tiro libre. No ha sabido la Unión Soviética en los últimos seis minutos a romper la presión. Va a lanzar Alexander Volcov su segundo intento. Lo tienen en pantalla. También convertido. 1'45 lo que resta. 84'81 a favor de Rusia. Pascuales para 3. Corto. El rebote del número 7. Recupera la Unión Soviética. Contraataque. Y Korenko. Falta no cobrada. Y Korenko. Detenido con falta. Como diría un amigo mío. Qué momento eso. Falta nuevamente que quiera un Kazanowski. Que quede claro. Canadá reaccionó. Por méritos propios. Y la Unión Soviética va al frente. Sin ninguna duda. Eso no cabe ninguna duda, Juan. Y lo ha demostrado. Lo que sucede es que la Unión Soviética está jugando muy mal en estos momentos. Convirtió Tikonenko estirando las cifras. Resta 1'22. Y la Unión Soviética está jugando muy mal en estos momentos. El lanzamiento de su compañero Volkov en un acto de gran traballosidad. Va a con color recién al número 14 de Canadá. Guy Walton. Y reposición de pelota para el equipo de la Unión Soviética. Transpone el centro de la cancha a la Unión Soviética. Canasta de Tikonenko. Canasta de Tikonenko. Hay un minuto con nueve décimas del final. Repuso la Unión Soviética. Va a hacer control de pelota. Posiciones externas. Alexander Volkov asiste al número 7. No quiere tirar. Va a terminar. Tikonenko. Para el número 6 de Dresdoy. Detenido con falta no cobrada. Tikonenko. Amaga a la Unión Soviética. Cuando hay una falta. Hubo falta en perjuicio del número 7. Oleg Meleshenko. Y la convirtió en Gerald Kazanowski. El número 8 del conjunto canadiense. Que se tiene que retirar del rectángulo de juego. Por 5 faltas personales. Vamos, vamos. Vamos a Argentina. Vamos hacia el Unapar. Allí la Argentina va a estar en los cuartos de finales de esta undísima Copa Mundial de Básquetbol. James Nathalie. Que seguramente será muy difícil. Cualquier grupo en que paga Argentina. Se las tendrá que ver con los mejores del básquet mundial. 88 puntos a 81. 28 segundos es lo que resta. Digamos por otra parte que con este resultado y el que se registró en Rosario. La Argentina va a tener que integrar el grupo 1. junto con Puerto Rico, Estados Unidos y Australia. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Enfocó los voces soviéticos. Número 7, Peleshenko. Restan 25 segundos. Tony Sims que no. Alexander Volkoz que pica la pelota. Hace una pirueta. ¿Qué es lo que hizo? Aplauden la gente. El árbitro interpreta que la pelota había salido. Repone Canadá. ¿Qué es lo que se pasó de listo, Volkoz, en esta jugada? 17 segundos. Sacho. Corto. Alexander Volkoz que la tiró para el número 10. ¡Qué barbaridad! La quiere volcar el número 7. El soviético se quedó corto. Tres, dos. ¡Terminó! 90-81 a favor de la Unión Soviética. Los canadienses que agreden al árbitro. Ustedes lo ven ahí en pantalla. Dan Mieger, el leñador que le decíamos, se fue encima de Hugo Brandt. Le tiran a Juan Guayón el número 10. Steven Granger sobre la cabeza de los árbitros. Pero aquí está todo hecho. La suerte ya está. Alea, ya está. Ahí ingresan algunos jugadores argentinos, como Marcelo Milanesio. Ahí se ve a Julio Ariel Rodríguez. Aquí, señores, en el pabellón verde de la FECOR, ha caído el telón del grupo del undécimo campeonato mundial de bástebol. La Unión Soviética en el primer lugar, que hoy ganó 90-81. Y la Argentina, en el segundo puesto, se han clasificado para los cuartos de final. En consecuencia, Canadá y Egipto tendrán que jugar la Rueda Consuelo en la Ciudad de Salta, todo gusto a partir del lunes, mientras la fiesta se transforma. Y ahí entran los jugadores argentinos, festejando, y el público se suma a este festejo. Porque, señoras y señores, la Argentina está entre los ocho mejores equipos del mundo. Mientras seguimos aquí el festejo, cuando quieran, vamos a una pausa. Seguimos con esta imagen, aquí desde Córdoba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!